Una guaranía para ti cantaré, madre mía de mi amor Canto que nace del alma, madre mía bendita de mi corazón Eres primavera eterna, misterio y milagro de la creación Tu amor no conoce cansancio y veo en tus ojos el rostro de Dios Eres mi sol en mis días sin fe, madre mía yo canto por ti Tus lágrimas son el clamor de tu voz y el Señor escucha tu oración Mi ángel de la guarda, mi guía y mi luz, mi estrellita de magia eres tú En tu día mamá cantaré para ti como ofrenda de mi gratitud Eres primavera eterna, misterio y milagro de la creación Tu amor no conoce cansancio y veo en tus ojos el rostro de Dios Eres mi sol en mis días sin fe, madre mía yo canto por ti Tus lágrimas son el clamor de tu voz y el Señor escucha tu oración Mi ángel de la guarda, mi guía y mi luz, mi estrellita de magia eres tú En tu día mamá cantaré para ti como ofrenda de mi gratitud En tu día con una guaranía te vengo a decir que te amo mamá